Hola a todos, bienvenidos a este segundo día de la sexta edición de la Feria del Libro. Vamos a presentar a alguien que va a cerrar esta segunda jornada. Es escritor, recitador, historiador y cantante y está radicado en la Ciudad de Federal. En esta ocasión nos va a presentar su primera producción literaria titulada El Alma del Monte. La obra cuenta con poemas, relatos y reflexiones en torno a la identidad litoraleña, sus paisanos, el monte arrasado, los arroyos y toda la vida de la región, pero mejor dejamos que él nos cuente bien en detalles de qué se trata El Alma del Monte. Lo recibimos con un fuerte aplauso a él, Facundo Díaz. La cuestión, hermano, que vengo a presentar otra vez, el libro. Hay muchos de ustedes, capaz que ya es la segunda vez que los veo, pero otros nuevos. El año pasado tuve también la posibilidad de estar por aquí, con un hermoso marco de gente, con un apoyo muy lindo de todo el pueblo y muy alegre de corazón. El año pasado teníamos un compromiso en Brasil y cuando se hizo la Feria del Libro no pudimos concretar. Y es un anhelo que yo tenía como objetivo con este Alba del Monte venir por aquí a también participar de la Feria Provincial. Lo cual es un galardón muy importante para los que humildemente por ahí queremos dejar algunas cosas escritas. Así que bueno, gente, otra vez me vine a desandar los caminos del alma del monte. El alma del monte, que se llama así, este libro cumple hoy la número 40 presentación de su libro. En realidad de mostrar un poco en palabras lo que es, en verbos en realidad, y en algunas canciones. Número 40, hemos entregado casi mil copias, cerquita las mil copias con discos, lo cual me enorgullece, me pone muy feliz. Y lo decía hace un ratito con Gustavo y también se los conté la otra vez que vine. Qué grande que es Dios. Yo, cuando me puse a escribir estas poesías, estos relatos y estas cosas que tiene el alma del monte, nunca tuve idea de lo que iba a pasar con todo eso. Uno no tiene idea de dónde va a volar la copia, dónde llega, qué es lo que va a pasar después, ¿no? No tenía idea, por ejemplo, de estar hoy acá con todos ustedes, hablando de estas cosas del corazón, presentando otra vez el libro aquí. Dios piensa siempre las cosas para que el hombre sea feliz. El hombre tiene que darle lugar a Dios, porque para algo es Dios. Y nosotros somos gente, hermano. Entonces, yo me siento muy honrado de ver todo este regalo, esta maravilla que me presenta. Y realmente que es así. Le voy a hablar un poquito de lo que fue la llave de apertura, de lo que se encadenó escribir este libro. Cuando empezamos a cantar, tal vez que ha haber sido, empezamos a cantar mucho antes de lo que registramos, pero con Alma de Montiel nos hicimos nuestras presentaciones allá por el 2003. Bueno, tal vez era el 2005. Nosotros con mi familia vivimos en Mercedes casi una década. Y allí tuve la oportunidad de, de alguna forma, de relacionarme con muchos músicos que yo quiero mucho, que son de mi preferencia. Escritores como Julián Zini, cantores, los hermanos Gerian, muchos músicos y muchos amigos que quedaron y que son amigos todavía, que quedan en el camino, pero que uno por ahí sigue su camino de sueños. Cuando Sangre Payubrera, es un grupo talentoso que está hoy en mucha vigencia, presentaba su disco, ¿Qué pasó y por qué? Nos convocaron de teloneros, con Alma de Montiel, de soporte. Y bueno, fuimos a la, fuimos a tocar. Por primera vez íbamos a Mercedes. Significa, para un cantor chamamesero, significa un peso, de alguna forma, ir a, en el buen sentido de la palabra, una responsabilidad, ir a cantar a Mercedes, chamamé, ¿no? Lo que pasa, Urize, es que durante mucho tiempo hemos venido arrastrando una información errónea dentro de nuestra cultura. La difusión de lo que marcó o lo que nombró a nuestra región, a nuestra provincia, fue la chamarrita. Que es un ritmo que vino de las Islas Azores de hace mucho tiempo y que de alguna forma se ha querenciado por aquí. Pero de alguna forma, cuando nombran la chamarrita y nombran al gran Entre Ríos, pues es como que me quedo afuera, yo porque yo soy del medio del monte y allá no se escucha chamarrita. Allá hay otra forma de sentir las cosas y de otra forma de relacionarse. No quiero decir que la chamarrita sea ni fea ni no sea representativa. Representa una partecita de nuestro Entre Ríos, que es la parte más de costa, tal vez, ¿no? Pero allá medio de un monte adentro no es fija. O sea, no nos sentimos así. Entonces, siempre es como que tuvimos esa, de alguna forma, esa pelea interna, ¿no? Tal es así que, bueno, con esa carga, por decirlo de alguna forma, fuimos a cantar Chamamé el 5 de julio del 2005 al Teatro Cervantes, un coliseo muy lindo de la ciudad de Mercedes. Bueno, nos tocó nuestro tiempo, cantamos canciones de las que, bueno, ustedes de alguna vez ya las conocen. Y a mí me tocaba siempre, de alguna forma, ser el interlocutor, el que presentaba a mis compañeros, el que, bueno, ya saben, algún monólogo. Conversaba con el público. Dije, me acuerdo, esa noche, literalmente, permiso Mercedes para venir a tocar su Chamamé. Qué linda, aplaudimos todos, hermoso Joe, muy gracias a Dios, muy bien. Teníamos la costumbre con los gurises de alma, cada vez que terminamos, me iba al camarín y nos abrazamos entre todos, conversamos, algunas cosas de lo que pasó en el escenario, ¿viste? Qué sé yo, Juan, qué lindo que, esa partecita que le agregaste, qué lindo que quedó, fulano, desafinaste, todas esas cosas, las hablábamos, ¿viste? Y bueno, alguna forma, una crítica constructiva entre todos nosotros, en la charla, golpean la puerta. Y viene una señora, chiquita Benítez, era, en aquel tiempo, la manager del grupo Neike Chamigo, de Julián Cini, mi ídolo, no más te digo, que había estado sentado en la primera fila, en la primera fila de la butaca del teatro. Y claro, ahora, por ejemplo, yo veo alguna penumbra, veo que hay gente así, pero no los alcanzo, a ver bien por las luces, ¿no? Eso me pasó, y un poco las luces del día, ¿no? La cuestión es que no la había visto, Julián, que estaba ahí. Bueno, dice, viene chiquita a saludarnos y nos pregunta si le podíamos recibir a Julián, que quería saludarnos. hermano, no me entraba el corazón en la camisa, ¿ves? Pero sí, ¿cómo no? Ya apareció. Una boina de lana colgada en la oreja, así, barba blanca, llegó, nos saludó, cada uno de nosotros, nos felicitó. Y cuando llegó el momento, se paró delante mío, ¿viste? y con el dedo así me dijo, nunca más mi hijo vaya a pedir permiso para hacer algo que es suyo. Y yo no había visto, pero sí me había acordado lo que le había pedido permiso para tocar a Mercedes. Bueno, hermano, bueno padre, muchas gracias, le dije, me sujeté mi pingo de gordo y me dice, bueno, te felicito hermano, me dijo, estuvieron bien, yo te quiero contar algo rápido, pero vos después tenés que prometerme de ir a mi casa cuando vos puedas y hacer larga la visita y conversar de más porque yo quiero comentarte muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, mira, cuando remonta la historia, 1623 llegan los jesuitas aquí a América, la congregación de la compañía de Jesús que se llamó así, a la congregación de San Ignacio de Loyola formada en Europa. ¿Vienen a qué? Vienen en el 1623 y aquí puntualizo algo, a evangelizar a la región, mandado por la reina Isabel. Una compañía a evangelizar los nativos, a alguna forma hacer vínculos sociales, no a conquistar, ojo al piojo, conquistar viene 1750 cuando se van los jesuitas, decapitan todo lo que fue trius y quedó a Céfala, lo que era el pueblo nativo y vinieron los feudales. Ahí sí empezó la conquista realmente. ¿Me siguen desde ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando vinieron los jesuitas se instalaron aquí y una de las reducciones, uno de los grupos de evangelización que hicieron estuvo en Yapeyú, ¿no? Se llamaba Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Desde Yapeyú hacia el sur, por el río Corrientes en Corrientes hacia el este, siempre de este lado, todo el norte de nuestra provincia hasta el arroyo de la China que está cerca de Concepción del Uruguay, el norte oeste de la banda oriental, hasta Tacuarembó más o menos, y toda la provincia del río Grande del sur de Brasil era el territorio que se llamó Estancia del Yapeyú que gobernaba desde Yapeyú la compañía de los jesuitas de Yapeyú y desde ahí hacia el sur por la vera del río Uruguay iban de alguna forma asentándose un poco para allá dice que salían cada tanto con un lote de vacas y gente a trabajar a instalarse a distintos lugares, ¿no? Eso estuvo durante un siglo y se llamó La Estancia del Yapeyú. Entonces, para situarme geográficamente me dijo eso y después me dijo lo siguiente y en algún lugar en algún lugar de ese vasto territorio jesuítico guaraní los jesuitas atestiguaron un baile un rezo baile que hacían los guaraníes un rezo baile para la lluvia cuando estaba por llover cuando llovía o después que llovía en alabanza en rogativa o en agradecimiento a Dios a Dios Ñanderú le llamaban ellos Dios Ñanderú en guaraní nuestro padre significa fíjate vos ellos nosotros le vinimos de alguna forma a querer hablar del padre de Dios nuestro y ellos ya lo adoraban a Ñanderú nuestro padre padre de Dios mismo ¿no? punto hasta ahí bailaban bajo la lluvia ¿para qué? porque le pedían a Dios para que sus cosechas de mandioca de batata de maíz prosperen y el pueblo pueda vivir pues ya fíjate vos si no es importante ¿no? para que puedan subsistir entonces ese baile ese rezo baile que en guaraníes ni en boe se llama rezo baile se dislocó en tres palabras juntas che a mi alma cha ama es la lluvia y me es un sentimiento de ser o estar significa estoy con mi alma bajo la lluvia chamame eso es lo que usted vino a hacer acá hijo a Mercedes y fue a pedir permiso para hacer algo que es suyo ¿me siguieron? bueno por supuesto que a mi me me conmovió mucho ¿no? que se yo me emocioné me conmovió mucho porque es cuando uno se encuentra con uno mismo ¿viste? es lo mismo que pasa cuando uno se encuentra con uno mismo o se encuentra con Dios que pasa algo que parece que se rompe algo en los ojos ¿viste? que se encuentra siente paz y siente ganas de contarlo porque eso eso es importante no 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 es para uno solo y guardarlo sino que tiene que conversarlo tiene que compartirlo ¿viste? tiene que hablarlo y yo empecé a tomar a prestar cuidado porque había muchas cosas de lo que me pasaban a mi alrededor que que me ponían en la duda y que con esa información a mí de alguna forma al asociarlo me me hacía llegar a un a un a un buen a un buen puerto miren por ejemplo empezamos a tocar con alma y tuvimos la suerte en los primeros tiempos de que un productor de la sole de soledad nos traiga con ellos para hacer de soporte cuando andan de la gira por acá la sole claro entonces nosotros veníamos nos promocionaban ¿me entienden? y con el con el público de la sole a nosotros no nos conocían ahí claro pero ¿qué pasaba? el grupo de la sole jóvenes la mayoría ustedes no sé si se acordarán o no pero mucha juventud mucha gurizada por supuesto papás y mamás también pero mucha y cuando abría el acordeón Juan que hacía un par de acordes sentido era unísono el zapucaí gritaban todos ¿viste? yo me regocijaba claro algo les pasaba adentro por más que obvio ¿viste? no, yo no escucho chamameta ¿me entienden? ya sé pero algo le venía saliendo desde adentro ¿no? y a mí también me pasaba eso cuando yo escuchaba por ejemplo la M940 y estaban donde me crié en la estancia de las Mercedes a la siesta me escuchábamos y tocaban un chamamera pero me parecía que me estaban chuseando y pasa hay cosas que son innatas de uno que le van saliendo y que dice bueno porque le gusta dice alguno bueno sí porque le gusta pero hay algo que está adentro eso es lo que yo prestaba atención y después otra vez otra anécdota también cuando me fui a estudiar vamos a decir los primeros tiempos íbamos a Paraná con mis compañeros de facultad íbamos a un boliche que se llamaba El Parador ahí en la barranca y me acuerdo bueno hacíamos un boliche bastante cheto y me acuerdo que cuando había una cumbia de moda una cumbia de moda que lo cantaba Coti y alguno se había acordado yo le voy a hacer recordar así este acorde del kilómetro 11 y las palmas arriba bueno esa para rander ahí está me tiró el amigo ese tema puntualmente no las cumbias sino ese pre-acorde que hacían el preludio del tema pero hermano era unísono el zapucay también en el boliche con cheto ese pero espectacular la gurisa viste viste la chica viste re bien todo así que no la tocaban nadie le abrían el pecho y me encantaba a mí viste bueno algo les pasaba algo tienen no es el acorde algo le llama cuando tocan el acordeón ¿entendés? entonces yo de alguna forma todas esas cositas que yo asociaba que son sencillas porque eso son del día a día se las comentaba Julián y él me decía ¿sabés qué hijo? eso se llama memoria de la sangre eso viene en la sangre de algún abuelo de los cruces de sangre antiguo porque acá bueno hay bastante quiero decir un crisol de raza bastante involucrado de alguna forma mucha gringada mucha criollada también pero en algún momento alguna abuela alguna abuela trae algún cromosoma de aquel antiguo abuelo de aquel antiguo abuelo guaraní y eso es de alguna forma lo que nos sale para afuera eso es lo que me explicaba Julián con mucha terminología y que de alguna forma yo quise también traerlo a este alma del monte para asociar cosas como esta yo soy de campo y tiran el lazo me gusta tirar el lazo cuando andábamos por ahí en las musiquiadas en Brasil por ejemplo en Sao Cepe hay una fiesta muy grande en Sao Gabriel que era fiesta de gaucho no de gaullo que se visten como nosotros igual hablan distinto nomás pero así ellos volcaban para pialar volcaban el lazo igual que nosotros pero idéntico y mi menchada allá en Santa Catalina donde yo estaba iguales y después fuimos a una guerra a San Eugenio allá al norte de Clorinda por ahí también los gurises igual tiraban y yo ¿quién les habrá enseñado a tirar el lazo así? ¿qué se copian? ni se conocen están a miles de kilómetros de distancia y sin embargo tienen la misma forma ¿viste? que si me fijo también los mexicanos nada que ver tienen otra forma ¿viste? pero esta gente tienen de alguna forma algo asociado bueno todas esas semejanzas yo se las llevaba a Julián y la analizamos y llegábamos siempre al mismo puerto ¿no? que es la memoria de la sangre bueno un poco era eso haber descubierto la identidad haberles contado de lo que es el chamamé de lo que significa chamamé y de lo que es y del por qué también acompañó a nuestro alma de Montiel durante tanto tiempo ¿no? siendo entrerrianos gracias a Dios siendo chamaméceros pero hermanando a esta gran región ¿no? ya no se puede separar políticamente las costumbres de un pueblo por por límites políticos ¿no? como que de acá a Mocoretá hasta allá si se ahí la naranja es menos dulce nosotros tenemos la más dulce hermano sigue la misma lonja el mismo clima la misma gente o sea ¿me entienden lo que le digo o no? bueno todas esas cosas el abuelo nuestro cuando se le iba a visitar a la abuela para el otro lado del río no se fijaba si pasaba al río grande del sur o estaba de este lado en corriente él no pensaba que pasaba de la zona del bayón al del chamamé al bayón es todo una nada es todo un formateo de alguna forma comercial para vender pero no obstante a eso no hay que dejarse influenciar y hay que conocer realmente como son las cosas bueno un poquito era eso traerle esto musicalmente un poco culturalmente también me nutrí mucho gracias a Dios fueron unos caminos hermosos que me tocó recorrer durante el tiempo que cantamos juntos con Alma de Montiel que conocí tantos amigos tantos rincones de mi país y bueno de algunos otros también llegó el tiempo de volver a casa volvimos con mi familia después de un tiempo de estar viviendo fuera volvimos y volví al pago otra vez y lo empecé a ver a mi pago tan hermoso como como me había ido tal vez de la misma forma pero cambiado cambiado en su geografía cambiado también en algunas cosas del pecho de mi pueblo cuando iba a los lugares de la estancia de las Mercedes cuando jugaba cuando era chico me acuerdo en una loma larga este te tapaban los árboles así los algas robales que entre dos o tres personas no abrazaba a veces el trunco y ahora se alcanzaba a ver la ruta 127 capaz que tres, cuatro leguas para allá se veía se veían las lucecitas ¿no? se había ido el monte que yo había dejado y se fue el monte y también se empezó de alguna forma a cambiar la cultura porque ya la gente de campo de de trabajo rural agropecuario había cambiado ya directamente agrícola el mencho desapareció o quería desaparecer fue excluido y entramos con los pules de siembra a hacer cosas ¿no? la robalía más las hojas en ese tiempo lo que pasa que bueno pasaron tres años habían volcado todo el monte hicieron tierra virgen la hicieron tres años empezó a erosionarse empezaron a contaminarla empezó a desnutrirla y la soja que era dos y medio se fue a dos a uno ocho y ya no entró a servir ya saben bien entonces se fueron también porque no era gente de nosotros era gente de por ahí y la platita también se fue por ahí nosotros quedamos acá otra vez con los campos devastados con la gente incapacitada con los recursos cada vez más agotados contaminados y otras a que a arrancar de vuelta como podemos la angurria maldita de la plata dice Julián y el corazón de mi gente ese monte también que de alguna forma cubría las costumbres criollas el buen trato el saludo la amabilidad de poco también se fue yendo parece mentira pero es así entonces me vi para adentro yo también y dije no puede ser que todo pase nomás porque pasa y bueno y salió un promulgar un poco de ley y te quiero decir no no se saca más árboles nativos no no y venía fulano por abajo y le ponía listo baje chau entonces era como que todo valía y todo vale de alguna forma y lo que no valen son los valores humanos los valores criollos porque esa gente que hoy tiene la posibilidad de tener el título de esa tierra piensa que va a ser eterna y que no tienen hijos ni que van a venir nietos ni nietos de los nietos y que todo va a ser lo mismo y no es así no es así cuando un día se acabe el agua se va a acabar hermano cuando no haya más árboles se va a acabar no va a haber sombra o no se dan cuenta como han cambiado los climas últimamente antes los inviernos era invierno y el agua grande y los veranos bueno verano bueno ahora ya nosotros ya en federal tenemos otra forma ya ahora no somos más cálidos como veramos ahora somos tropical chau y le guste o no le es así es así llovió en abril del 2016 mil milímetros y el año pasado desde diciembre a marzo hubo casi saquen la cuenta de ustedes pero son cuatro o cinco meses de sequía continua hermano no llovió una gota ustedes imaginan lo que fue eso o no ustedes capaz que lo pasan también y algo pasa algo hizo cambiar el clima o es que no todo es moderno no no algo un factor hizo que pase todo eso ¿viste? bueno entonces yo no me creo ni el salvador ni nada de eso pero sí me creía que no tenía que pecar de omisión yo lo estaba sabiendo entonces yo quería compartirlo con mis hermanos yo quería empezar a tomar conciencia de a poquito no sabía cómo pero sí me dolía sí creo que en alguna parte de las canciones se notaba algún dolor de esas cosas ¿no? y empecé a ver que la gente también la empezaba a sentir y eso me llamaba la atención porque dije yo no no está perdido hermano la gente lo tiene adentro está apabullada sí pero lo tiene adentro y me gustó y ya me ya sabés le cerraron el puela ley se fue para adelante salió un libro más o menos dentro de lo que uno pudo expresar porque realmente quiero compartir algunas dolencias también quiero compartir algunas cuantas alegrías con ustedes y están impresos en ese papel y para ir cerrando porque si no no me van a comprar el libro cuando salgan y yo les dije que se lo iba a firmar porque si no se me va a armar también este no les voy a contar más porque si no les voy a decir todo el libro y no está bueno el Ñandubai lo ubican ¿cuál es? ¿Usted? el Ñandubai es un arbolito nativo de aquí de esta zona ¿no? esta zona primero le voy a decir algo Montiel se llama porque después que se fueron los jesuitas todo eso ya el alcalde un terrateniente que tomó las tierras estas desde el arroyo de la China hasta el Mocoretá era Antonio Márquez Montiel el alcalde de Santa Fe entonces por eso de alguna forma quedó toda esta gran geografía como Montiel después lo fueron ya situando a lo que es más monte nativo como Montiel como selva de Montiel mal llamada selva porque no es selva es monte pero ponele selva de Montiel y ahora ya queda queda menos del mire 800.000 hectáreas es lo mínimo que tenía que tener como desmonte en realidad como lo mínimo de selva que tenía que haber por ley menos de un tercio queda de eso eso ahora le llaman ese pedacito a Montiel pero bueno yo le digo el ñanduvai es un árbol nativo de aquí es un árbol es una leguminosa un árbol leguminoso hace chauchitas tiene un tallo bastante esbelto rígido de madera rígida tiene un bastante frondoso y unas hojitas muy chiquitas que se llaman mimosoideas el nombre científico es prosopis nigra y es nativo de aquí y tiene una característica que a mí me gusta mucho que es la capacidad de tener tanto de raíz como de detalle para arriba tiene una raíz que se llama axonomorfa es un axón hacia abajo que le llamamos el macho en el campo ¿me siguen? ¿si no? bien ese es nuestro nuestro nativo nuestro árbol nativo ñanduay y lo comparo de alguna forma con un árbol que es exótico que es traído de afuera que es hermoso también que es el paraíso sombrilla el paraíso sombrilla es madera blanda tiene una fronda hermosa muy linda fronda en algunas taperas se suele ver en algunas casas también una flor muy bonita y los frutitas de zapatería con la gomera todas esas cosas pero no tiene raíz en realidad tiene raíz sí pero es reticulada no es no tiene axón como el otro ¿no? entonces para ir cerrando yo le quiero contar esta anécdota cuando en el monte arreza la tormenta a nuestro querido ñanduay nativo lo mueve lo despeina le quiebra unos gajos lo desacomoda un poco sí pero de alguna forma tiene alguna forma más resistencia por tener esas raíces en el suelo ¿no? y al pobre paraíso cuando un vientito medio lo agarra mal paraú queda con todas las raíces al viento las raíces al viento que significa la muerte ¿no? porque ya saben naturalmente pasa eso Dios guarda y libre querido pueblo argentino nos llegue a pasar lo que le pasó a ese paraíso por no tener raíces en nuestro suelo por no tener raíces en nuestra tradición en nuestras costumbres en nuestros valores humanos criollos en nuestra familia Dios guarda y libre querido pueblo argentino y nos moramos porque no tenemos raíz en el suelo hasta aquí sido señores este es mi humilde aporte a nuestra cultura muchas gracias voy a cantar una canción o dos bueno hay muchos amigos de un movimiento cristiano que se llama Hogares Nuevos lo cual les agradezco la presencia Hogares Nuevos tuvo hace mucho tiempo un ángel terrenal que se llamó Humberto el padre Humberto vivía en Solar y él y él andaba dando vuelta en toda la región del Nea llevando la buena nueva y él era era fanático de Alma de Montiel de nuestro grupo se iba a mi casa tomábamos unos vinos y conversábamos y chamos y decíamos un cierto día presentamos nosotros un disco que fue fue el disco que tiene Camino a la Selva que ustedes lo han de conocer ese disco se llama Destino de Vuelo lo presentamos en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con un marco muy imponente de gente históricamente gracias a Dios nos fue muy bien y él quería irse ¿viste? quería ir pero bueno no pudo llegarse entonces al otro día me llamó por teléfono me habló por teléfono preguntándome cómo me había ido cómo nos había ido entonces bueno a él le gustaba que yo me explache te quiero decir y a mí me gusta conversar hablamos un rato largo entonces él se quedó un ratito escuchándome así hizo un silencio es que hay madera hermano me dijo bueno un poquito de tiempo después él partió para el cielo y a mí me quedó pensando eso que quería decirme con la madera entonces empecé a asociar todo lo que significaba la madera en mi vida la cuna y la cruz de mi salvador los barcos que trajeron los abuelos del otro lado del mar para misturarse con lo de por aquí las lanzas de tacuara que alzaron la libertad de mis pagos un bendito a la vera del camino que cobija la virgen de Itatí en la selva la mesa y por supuesto mi guitarra madera bendita madera bendita de aquel natalicio que a dos acunaste su ingenua humildad corral de esperanzas de aromas alfalfas testigo y santuario de la navidad madera más santa espelta y cruzada sufriste los clavos meciendo el dolor dolida de siglos sangraban las llagas la tarde distinta que el sol se apagó dolida de siglos sangraban las llagas la tarde distinta que el sol se apagó madera flotante danzando en las aguas con barcas lejanas los mares cruzó ñanduba y mestizo con indio y España que forjan la cruza del cantor que soy maderas alzadas púas de tacuaras zapuca y del monte con voz federal retumba y galope de gauchos jinetes soplando los vientos de la libertad retumba el galope de gauchos jinetes soplando los vientos de la libertad santa madera campana chanfleada y dispuesta bendito a la vera del monte enclavado paraje la selva la añosa creencia que la itati quiso cuidar con su manto madera encendida tizón de fogón tibieza en las manos de la ancianidad contale tu historia a tus hijos y nietos quemamento ejemplo de criolla verdad madera entablada mesa del domingo donde se congrega el amor familiar que el pan de la vida y la sangre de cristo no falten lo mismo que nuestra amistad que el pan de la vida y la sangre de cristo no falten lo mismo que nuestra amistad madera sonora verbo de mi alma de un árbol frondoso de celeste flor que sabe a canciones de antiguas nostalgias cada vez que la pulso con el corazón que sabe a canciones de antiguas nostalgias cada vez que la aprieto sobre el corazón cuando el camino se volvía un canto sentí alejarme de mi nidal acongojado florecía en llanto al verme distante de ti un rastro en la huella de viejas tropeadas la senda en un abra dio tu identidad natura te nombra camino a la selva desde la piadera rumbeando a la paz viaje montielero rescoldo del alma me lloran los ojos tu polva redal destino bendito cordiona y guitarra aquí canta un hijo de tu gente te abar camino de tierra ramblones lejanos santeras mi canto te deja un sorzal tus penas calladas montiel olvidado santa catarina te la sanará rincón sonitario corazón agreste sos la recompensa la estancia san juan achiracerencia distrito añorado del norte entrerriano allá en federal camino del monte norte me has visto pasar cintura de ausencia de palma y chañar tropeando mis sueños la tarde se va camino a la selva de militoral de militoral camino de los se adentran los montes se tezan el viento y endulzan los sueños del silbar cancino del tata juliano la hacienda vaguala que bala en tus campos son sabio nutriente de tu inmensidad y en los vegetales que espesan tus nombres se esconde el arisco de la libertad camino a la selva montiel de mi pago te habré desandado monte impajonal me fui de tu siesta buscando otros cielos pero te he dejado mi alma para regresar para regresar camino del mundo ante la mano me abrí cintura de ausencia de palma y chañar tropeando mis sueños la tarde se va camino a la selva de militoral de militares de militares de militares Gracias por venir, voy a cantar la anteúltima, y la última va a ser cuando, bueno, por ahora la anteúltima, lo invito si quieren el viernes, vamos a hacer, si Dios quiere, el cierre, va a ser en el Santa Rosa, ¿no? Sí, en Santa Rosa, a partir de las 21, los grupos son de primera, me complace en compartir con todos ellos, bueno, viene Marito Suárez, viene mi amigo Pájaro Silvestri, y vamos a entrarle con Renato Fagundes, que es un acordeonista brasileño, que, bueno, que a mi gusto tiene muchísimo futuro y muchísima calidad de interpretación de nuestro chamamé. También es autor, compartimos algunas cosas juntos, y él ha tenido la grandeza de invitarme hace poquito en Federal a cantar algunas canciones, y, bueno, quedó como ese vínculo a lo cual vamos a tratar de compartir con ustedes, a ver qué les parece, hermano, no es así nomás, sino... Y, bueno, vamos a ir al norte entre Ríos y la gente del Beto, y de ahí vamos a hacer nuestro lanzamiento. ¿Qué te parece, David, eh? Cantamos esta canción con Renato. Es una canción que me gusta mucho, con esta yo los voy a despedir, y les digo que en un ratito, si quieren, si quieren que firme alguno, ahí voy a ir con la Sofía y el Agustín, que tienen los libros y los discos para quedarse con ustedes, si quieren. Esta canción es una canción muy sentida, muy real, trata un poco de lo que es un problema social que estamos teniendo, que estamos teniendo en los últimos tiempos con nuestra gente mayor, nuestra gente de campo, que cuando se les termina de alguna forma su etapa laboral, los indemnizan y los mandan al pueblo, hermano, gente que toda la vida ha vivido silvestremente. Y allí se apodera un gran enemigo de todas las generaciones, que es la depresión. Y hasta los mata, muchas veces. Se murió de tristeza, se murió de una tos, pero en realidad es un profundo dolor. Esta es la historia de un puestero que nació, vivió y se crió toda la vida hasta que cumplió su tiempo. Y de yapa cambia la razón social porque vendieron la estancia y, bueno, los nuevos patrones no lo quisieron. Él, como todo paisano, medio callado, un día enseñó su caballo, se fue a tomar unas cañas al bolicho y cuando llegó al río dijo adiós para siempre. La historia de Lucio Mondragón. Se fue a caballo hasta las Cuatro Bocas y se bajó en lo de Domingo, un bar que se llama La Harmonía y pidió una copa para el corazón. Tomó en silencio su trago de caña y se marchó con la puesta de sol y nunca se lo vio por esos lares. Se perdió en el monte Lucio Mondragón. Dicen en el pueblo que la estancia, el paraisal, vendió sus tierras a un joven español que han renovado casi todo el personal y los recuerdos se quemaron en alcohol. Fue en un mes de octubre cuando vino el llovedor y había crecido grande el Gualeguay. Cerca del puente quedó atado un alazán, pero a su jinete mamá se lo vio. Lucio Mondragón, me cuesta recordar, sigo en el pago puestero como vos, tus hijos saben y supieron perdonar. Cuando te hundiste río abajo tras el sol, quedó tu historia en la estancia, el paraisal. Se hizo leyendo tu estampa de varón y cuando crece grande el Gualeguay Renuncia en tu nombre, Lucio Mondragón. Y cuando crece grande el Gualeguay, retumba tu nombre, Lucio Mondragón. ¡Sí, señor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos hacia abajo! ¿Tanto? No, tanto. Los ojos. ¿Cuál es de los ojos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, cantemos una juntos, ¿eh? Y ya, sí, después sí. Gracias por venir a todos. Me reconforta compartir estas cosas con el pueblo y soy muy feliz de hacerlo. Muchas gracias. Tire tu pañuelo al río para mirarte un día. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Si fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!